Hola chicos, ¿cómo están? Hola. Siento que aquí falta mucho contexto. ¿Quién es esta amiga? Esta amiga es mi amiga Johanna que es de Estados Unidos y ella es tan genial que vino a pasar cinco días conmigo en Playa del Carmen. Entonces por eso ella está aquí en este video conmigo y va a estar en los siguientes videos. Estamos en Playa del Carmen. Llegamos a ir muy cansadas en el avión, pero llegamos a Playa del Carmen en el bus de Ado que es muy fácil de tomar. Solo salimos del aeropuerto y encontramos un puesto donde vendían vietes y así llegamos. Nada de trampas de taxistas. Y tenemos un alojamiento bueno con piscina en el techo. ¡Y vamos a la Playa! Pues llegamos a la Playa y como pueden ver ya está el sarcaso pero lo están limpiando. Entonces la situación no es muy buena pero se está solucionando y lo cual es bueno. Espero que no llueva. Bueno, pues escucha. Esta es la situación aquí. Hay mucho sarcaso en las playas y en el agua. Entonces la gente no está nadando aquí. No hay nadie en las playas. Es una pena porque es muy bonito. Pero por eso estamos yendo en barco a una isla donde el sarcaso pues no es un problema. Esperamos. Esperamos que no sea. Y allí vamos a hacer unas cosas super guays. Super divertidas. Divertidas. ¡Super chéveres! Super padre. Y estamos super emocionadas. Especialmente yo. Y compramos los vietes directamente en Windjet. Porque hay mucha gente que ofrece y te dan distintos precios, pero Winje tiene a los extranjeros, nos cuesta 340 de la ida y regreso. Creo que también sabes que lo compras de una persona a la que le puedes pillar. Y además te dan tips sin... tips de lo que... recomendaciones... de que puedes hacer sin tener una comisión en esos tips, entonces creo que te van a dar buenos tips. Y esperemos que no llueva, pero creo que va a ser un buen viaje. Hicimos algo espontáneo. Sí, espontáneo. Mucho. Pues chicos, como les dijimos, llegamos a Cozumel. Pero creo que comentaron la razón. Y no sabíamos que esta plaga estaba lejos. Empezamos a caminar. Luego alguien nos dijo que la plaga estaba a 30 minutos. Y entonces caminamos como 20 minutos. Y luego miramos al papá. Y dijo 37 minutos más caminando. Y ahora nos arreglamos. Wow, iguana, grande. Y lluvia. Y lluvia, empieza a llover. Y no llegamos a ningún punto. Creo que esto se va a llamar aventuras de Joji and Jo. Y no sé qué vamos a hacer. Vamos a llegar. Pero hace tanto calor. Es refrescante. En las aventuras de Joji and Jo. Llueve. ¿Qué se puede hacer? Hay que seguir caminando. No sé qué pasa. Como les decía que estaba lluviendo, fuimos en la lluvia porque estábamos igual, hacía mucho calor. Y luego llegamos, encontramos una playa, no a la que queríamos ir, pero vimos una, como estábamos cansadas y con calor, mojadas, vinimos a esa playa y fuimos al mar a nadar y entonces nos quedamos ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego corrimos en el taxi, de regreso en el taxi, para tomar el ferry de regreso a Playa del Carmen. Y llegamos a tiempo y después compramos un tour para mañana, pasado mañana, entonces vamos a hacer las zonas arqueológicas que les voy a llevar y hoy ya estamos cansadas, entonces vamos a ir a dormir. A mí, yo estaba muerta, muerta con dolor de cabeza, pero tomé un café y ahora me siento mucho mejor. Pero vamos a hacer esto a dormir y mañana seguimos con descubrimiento del Yucatán. Nos vemos y chau.